¿Y qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho otra vez alto y claro, uno, que no toca hablar de elecciones. Dos, que lo que toca es hablar de un plan de choque socioeconómico para salvar y rescatar familias, empresas, comercios, autónomos, etc. Que lo que toca es hacer la desescalada con el máximo rigor. Ayer la Organización Mundial de la Salud nos advertía de que estamos en el momento crítico, que hay que hacer las cosas bien. Y ayer Angela Merkel, en Alemania, decía que quizás se está corriendo demasiado en Alemania en el tema del desescalamiento. Atención, por lo tanto, hagamos las cosas bien y hagámoslas con rigor. Y por lo tanto, nosotros en eso hemos hecho una propuesta concreta de cómo haríamos nosotros ese desescalamiento. También hemos hecho una propuesta concreta de qué medidas económicas y sociales plantearíamos para rescatar familias, empresas, comercios, autónomos, etc. En tercer lugar, hemos hecho una propuesta para hacerle frente a la normalidad democrática que estamos viviendo. Desde el inicio hemos planteado que necesitamos una mesa intersectorial. No se ha aceptado esta propuesta. Hoy el Endacari la ha rechazado. Él considera que el modelo de gobernanza bueno es el que él practica, en el que se le pide a Sánchez unas cosas que él no pone en práctica aquí. En segundo lugar, hemos coincidido con la posición última del Endacari, en el sentido de que nosotros en este país, en los tres territorios y en Navarra, no somos ni menores de edad ni estamos incapacitados para tomar decisiones y por lo tanto lo que exigimos es que se respete el autogobierno y se respetan las instituciones de este país, que son las que están legitimadas democráticamente y además conocen el terreno para poner en marcha el plan de desescalada. En tercer lugar, le hemos dicho que desde nuestro punto de vista las elecciones de hacerse se tendrían que hacer una vez medidos los parámetros sanitarios, una vez garantizadas las libertades democráticas plenas, la normalidad social y desde nuestro punto de vista no existe ahora mismo ninguna prisa por hacer elecciones. No hace falta urnas, hace falta test, no hace falta urnas, hace falta medidas que rescaten familias, empresas y comercios. Gracias por ver el video.